En principio se llevará adelante la elección de autoridades y luego nosotros presentamos un proyecto de resolución que le exige al Ejecutivo que le cobre multas a buses Paraná por haber retirado unidades durante el conflicto que se llevaba adelante por el pedido de aumento tarifario. Nosotros entendemos que los usuarios del transporte público de pasajeros fueron rehenes de la empresa y que el Ejecutivo no tomó medidas. Por eso es que presentamos este proyecto de resolución para saber cuáles van a ser esas multas que el Ejecutivo le va a cobrar a la empresa. Por otro lado, lamentablemente el miércoles se vence el plazo, la comisión por la cual desde el bloque del Frente para la Victoria presenta un proyecto de minoría no será tratada en esta sesión porque no dieron los plazos para que ingrese y lo que nosotros tememos es lo que veníamos denunciando, que el Ejecutivo haya hecho toda esta presentación en el Consejo Deliberante para cumplir con la normativa pero que en el fondo en los plazos fue un como si para terminar aplicando ese decreto 101 que fue el que luego solicitamos que se derogue y que derogaron que es el que establece el aumento. Tampoco sabemos cuántos son los colectivos que están dando vuelta en la ciudad, se habla de 167, se habla de 120 y el problema de eso es que sobre ese número es el que luego después se aplica la tarifa. Todo lo que se está tratando son algunos proyectos presentados con respecto a la situación del transporte, en particular lo que es la atención del servicio de transporte pasajero y bueno, son proyectos que van entrando y que van a ir a ser tratados en la Comisión de Servicios Públicos correspondientes. ¿Qué opinión le merece este tratamiento? No, no, esto es algo que venimos hablando, aquellas cuestiones que obviamente afectan el marco legal que ya está en vigencia en cuanto a infracciones, está contemplado el tema de las penalidades y las multas correspondientes. Y bueno, eso en el SITUS será tratado. Continúa este encuentro, se estima dos horas más. Y viene, 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 imagínate que esta es la primera sesión, si bien es la segunda sesión ordinaria, es la primera donde se presentaron todo el temario y bueno, venimos todos con proyectos desde el año pasado, obviamente con ganas de trabajar mucho, de ver las cuestiones que pueden ser normativas a la ciudad y ordenativas a la ciudad. Fue solamente unos pocos comentarios que se hicieron al respecto porque si bien contamos con el dictamen por mayoría y minoría de lo que es el expediente de transporte, no se va a tratar en esta sesión, sino en la próxima. Seguramente va a ser dentro de 15 días, de no ser que se realice una sesión extraordinaria. No te puedo precisar cuál va a ser el ritmo que se va a tomar sobre este tema, pero ya contamos con dictamen, así que seguramente a la brevedad se va a resolver. ¿Cómo se nos ha podido exigir el espíritu de la frecuencia? ¿Por qué hace más de 6 meses, 7 meses que venimos oyendo en el sitio o venimos oyendo en los medios de comunicación? Que por los campos pretentinos de la forma analizada no se puede cumplir con la frecuencia de mentiras. Gracias. 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 Gracias.